Música Hoy se ha desarrollado una de las actividades que dedicamos a los más pequeños, concretamente a todos los cuartos de primaria de todos los centros escolares del municipio, con el lema que hemos dedicado este año para conmemorar el día 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, el encuentro por los buenos tratos, es lo que pueden ver a mis espaldas, es una serie de actividades que se realizan, como bien digo, con los más pequeños, y lo que consiste un poco en estas actividades es seguir lanzando los mensajes del rechazo hacia la violencia y dejar claro lo que está bien y lo que está mal con respecto al trato hacia la mujer. Como bien digo siempre, con los más pequeños hay que seguir trabajando desde ya, desde que vamos tomando conocimiento hay que educar en valores de igualdad, educar en valores de no el rechazo hacia la mujer, de un no a la violencia hacia la mujer, en la violencia de la mujer hacia el hombre, y lo que buscamos hoy aquí precisamente es que con actividades lúdicas estos niños y niñas puedan disfrutar de una mañana muy divertida, que se hace por segunda vez como actividad y que ha sido todo un éxito en el 2015 y también se prevé que en este año 2016 sea todo un éxito. Insisto, son actividades lúdicas, en todas ellas se trabaja la igualdad de género y el mensaje del rechazo a los actos machistas hacia la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!